Hola que tal, saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de Palabras suelta por la plataforma Colecti Voz, estamos acá en la ciudad de Quito aprovechando que como parte de esta gira nacional que cada uno de los candidatos o candidatas han emprendido para integrar el Consejo de Participación Ciudadana decía que estamos aprovechando la presencia aquí en Quito de Victoria de Sintonio no sé si lo digo bien el apellido, si lo digo bien, bueno ya la vio usted a Victoria, probablemente la ha visto ya ha sido entrevistada incluso para sorpresa de todo el mundo, incluso en Ecoavisa ha estado Victoria recorriendo todo el país, ahora está en Quito en poquitas horas más, estará en la provincia de Los Ríos es una tarea o es un esfuerzo inagotable, incansable, no se puede uno cansar porque es importante la integración de este Consejo de Participación Ciudadana este es el quinto poder que lo creó esta constitución, la de 2008, la que está vigente constitución que se construyó y Victoria fue parte de esa construcción porque ella ya era dirigente de juventudes y probablemente fue muchas veces a Montecristi para debatir con los asambleístas hombres y mujeres e incorporar todos aquellos artículos relativos a la juventud pero quería decir que esa constitución, usted sabe también que se aprueba en 2008 después de 8 meses de debates en Montecristi, pero eso no fue suficiente se sometió a referéndum, a consulta popular, una vez aprobada la constitución en Montecristi por la mayoría suficiente de asambleístas, hombres y mujeres, se sometió a referéndum o sea, hubo doble consulta, doble consulta, más democrático que eso no habíamos tenido sobre todo si comparamos con la constitución de 1998 que también usted lo sabe, es parte de la historia, Victoria era una chiquitita seguramente no seguía con atención lo que estaba pasando en 1998 terminó presidiendo esa constituyente que nos dio la constitución de 1998 Osvaldo Hurtado y las sesiones finales fueron en un cuartel de las Fuerzas Armadas allá en el Valle de los Chillos esa constitución, la de 2008, perdonen la digresión y la comparación crea este quinto poder del Estado ahora parte de la derecha está diciendo una vez que han usado de manera transitoria el Consejo Ciudadano ahora están diciendo que habría que eliminar al quinto poder del Estado lo utilizan y luego proponen eliminarlo, pero esto no va a ser tan sencillo entonces, de ahí también la importancia de la presencia de hombres y mujeres en ese Consejo que tengan claras sus ideas que tengan luces sobre la política que reivindiquen la política así que conversar con una mujer joven 31 años casada con un hijo y con estos recorridos políticos desde los 17 años cuando se encuentra casi de manera accidental con un jubileo 2000 Victoria gracias por recibirnos y te ofrezco disculpas por quizá una introducción un poco larga ¿cómo te toma el ritmo ya de la campaña? ¿cómo vas asimilando esto de casi no dormir viajar mucho y la gente que no se lo crea que no es que viajes en avión siempre a veces hay que hacerlo en bus dormir donde se pueda dormir en el bus literal pero muchas gracias por esta apertura también tuya de poder dejarnos generar un espacio más para que la ciudadanía conozca qué es lo que está pasando actualmente ese 24 de marzo vamos a tener una elección a una función del Estado a una función importante que nos va a permitir recuperar el único poder que tiene el Estado que es el del pueblo ecuatoriano en esta constitución del 2008 como ya bien lo decías la pelié desde el movimiento juvenil me incorporo a Jubileo 2000 cuando tenía 17 años en 2005 entonces por ahí gobierno de Lucio Gutiérrez así es ya habíamos perdido la moneda así es tú ya comprabas en dólares en dólares claro pero por ejemplo eso para mí llegar a Jubileo 2000 llegar a los 17 años a un movimiento social crea una cosa una ruptura dentro de lo que pensaba totalmente fuerte te cuento que mi familia no era no tenía una apreciación de la política tan fuerte pero además la política que ellos aceptaban en Guayaquil era una cosa contraria a lo que se planteaba en Jubileo una cosa amplia una cosa pluralista entonces una joven de 17 años llegó a un movimiento donde que casi te movías a espaldas de tus propios padres ¿no? ocultándoles lo que estabas haciendo eras un poco misteriosa para ellos seguramente sabes que eso es bastante gracioso porque llego a este espacio y ahora le cuento a la gente que no es una cosa de recién llegar a la organización social desde los 17 años rompo con eso entiendo por qué el endeudamiento nos afecta por qué no teníamos inversión pública por qué mis maestros no me daban clases y estaban en paros pero esto me hace llegar al movimiento de jóvenes y ahí es cuando participo en la constituyente y eso es la parte graciosa mi papá me está acompañando cuando nos tenemos que ir a las provincias más cercanas manejando nuestro carro ahora pero es ahora que él recién sabe a qué me escapaba en ese momento que ibas a Montecristi eran las reuniones y debates con 150 organizaciones aproximadamente de jóvenes a nivel nacional nos reuníamos en todos los rincones del país y yo salía diciendo que tenía cosas en la universidad salía diciendo que tenía cosas de trabajo porque claro entender a los padres que su hija de 17 20 años salía a hacer cosas políticas quizás era un poco chocante entonces tocaba un poco no decir toda la verdad pero eso me llegó a construir esta constitución y es lo que más me llena mi papá se ríe porque ahora me escucha conversar con los jóvenes conversar con el movimiento de mujeres conversar con los trabajadores y me dice todas esas cosas hacías a nuestras espaldas pero qué bueno que los hacías qué bueno que pudiste construir un cambio para mi papá ¿tu padre es guayaquileño? guayaquileño ¿cómo se llama tu padre? Víctor de Sintonio entonces por ahí viene el tema de Victoria ¿y tu madre cómo se llama? Maritza Maritza ¿qué? Maritza Malavé Desintonio Malavé así es son dos apellidos bastante ¿de qué origen son? ¿tú lo has indagado? claro Desintonio hay una raíz muy 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 lejana de que la gente lo plantea y lo relaciona con un origen italiano pero no el abuelo de mi abuelo era rio bambeño y migra hacia el campo de guayas y se radican en Daule entonces el apellido de mi papá es de Daule y ¿y el Malavé? son de Santa Helena somos de Santa Helena somos en la provincia de Santa Helena allá está una raíz muy grande orgullosa de Santa Helena también orgullosamente Santa Helena los amantes de Zunta así es además que toda la historia que nos trae y nos regresa a nuestros países una de las regiones con los asentamientos más antiguos de lo que hoy conocemos como Ecuador así es y eso nos llena porque además es plantearte también desde tus orígenes por qué tienes que construir una patria diferente por qué tienes que construir un espacio diferente al que tú sueñas que era lo que nos llevaba con el tema del movimiento de jóvenes era crear una propuesta de Montecristi para un país que soñamos desde una mirada juvenil yo decía en esa quizá abusiva introducción que parte de la derecha y vamos a decir las cosas aunque sea una simplificación esto de derecha e izquierda pero nos ayuda a veces si nos ponemos a precisar nos tomará muchísimo tiempo pero yo decía que hay una parte de la derecha de la derecha no toda que hoy está planteando sobre la inutilidad de este consejo al que tú hoy apuntas y también yo decía después que lo han utilizado para hacer todo lo que han hecho para nombrar directores transitorios para hablar incluso de instituciones transitorias llegaron a plantear que en la elección o en la votación en el referéndum en la convocatoria que tenemos para el 24 de marzo también se consulte si queremos o no que desaparezca el consejo el consejo de participación ciudadana y control social que ya no sería transitorio eso debe haberte irritado a ti mucho y es que o sea a mí me chocó tanto porque en aquella constitución del 2008 que tuvo dos tú lo planteabas un momento hubieron dos espacios una mayoría de la asamblea y además el pueblo decidió porque esa constitución salga y sea la que nos establezca las políticas ahora que la peleamos y la construimos ladrillo ladrillo en en Montecristi donde planteamos que la participación ciudadana tenía que estar ahí que tiene que ser el poder fundamental del estado que tiene que existir una función que nos garantice que podemos participar entonces escuchar estas declaraciones es desconocer la lucha social desconocer aquellos trabajadores que murieron hace años para conseguir nuestras ocho horas laborales desconocer el movimiento de mujeres desconocer el movimiento de jóvenes desconocer esta organización y un tejido social que crea propuestas desde lo local estas organizaciones que están en los territorios ayer hablábamos con un movimiento de jóvenes también hablamos en Manaví con un movimiento de jóvenes y era algo interesantísimo porque me encontré con un joven manavita de 18 años que me decía hace años yo sentí que nosotros éramos actores para la sociedad que nos invitaban a espacios para que diéramos nuestra voz en este momento no la tenemos y él nos decía porque además estábamos con otros compañeros que estuvimos en Mente Cristi también del movimiento juvenil nos decía gracias compañeros gracias porque gracias a ustedes obtuvimos ese artículo 39 en la constitución y que ahora para este joven de 18 años manavita es el compromiso de continuar con este mandato y que dice el artículo 39 de la constitución no la tengo a mano nos establece que somos actores prioritarios a los jóvenes nos reconoce como de forma o sea es la primera vez que se reconoce y eso lo planteamos en Mente Cristi Movimiento Juvenil perdóname para luego pasar a hablar de tus propuestas lo que piensas llevar a ese consejo también he escuchado y he leído a esa misma derecha que dice que pena cuando hubo la posibilidad de que los candidatos candidatas sean como 500 que participen para integrar el consejo que tiene 7 miembros nada más hombres y mujeres y con esa especificidad de un representante de pueblos ahora solo tenemos 28 quedó reducida la lista a 28 porque tenemos que elegir 3 hombres 3 mujeres y a ese representante específico de pueblos y él decía este personaje de la función electoral esto es culpa de Rafael Correa porque ha desacreditado a la política ha hecho que la política ya no sea atractiva para los jóvenes dale con lo mismo siguen con esa misma repetición hasta convencernos que por solo repetición las cosas son así y es que ahí es donde yo me pregunto los jóvenes no estamos apartados de la política aquí estoy representando a un sector importante de la sociedad pero también me pregunto a qué le tienen miedo a qué le tienen miedo en este momento cuando tenemos un consejo transitorio que nos desconoce en el movimiento social que nos dice que este 24 de marzo aparte de elegir estos siete consejeros de participación ciudadana también tenemos que elegir en las urnas si queremos o no queremos que exista este consejo pero además se inventó otra cosa absurda una consulta popular a que este consejo definitivo que es un consejo que va a responder a la ciudadanía como tal le blinde todo lo que ha actuado ¿por qué no quieren transparentar lo que han hecho? se van a la corte constitucional con la intención de obtenerse el blindaje pero además como la ciudadanía le indica que no le gusta lo que ellos están planteando y como a ellos no les interesa la participación ciudadana se inventan una tercera cosa que es lo único que les importa que la designación de autoridades la haga la asamblea nacional un ente que es el más político del país que es el más partidista del país ¿por qué no plantearon eso a la asamblea actual? ¿por qué ellos ese consejo transitorio que lo preside el inefable doctor Trujillo ¿por qué no esperó él que la asamblea haga las designaciones de los distintos funcionarios del estado? él sí lo hizo y lo hizo a dedo como le ha parecido para poder manipular esas instituciones del estado ahora plantean todo lo contrario es realmente muy extraño todo lo que está pasando y es eso que yo le pregunto a la ciudadanía ¿qué le tiene miedo a este consejo transitorio? porque cuando pudo hizo las designaciones a dedo como lo planteas pusieron a la gente que ellos consideraban pero ahora que se dan cuenta que existimos candidatos que estamos en contra de lo establecido que sabemos que nos están ocultando cosas y que queremos revisar estas designaciones ahora sí le tienen miedo y dicen ay no quitémosle esta competencia a este consejo de participación definitivo y entregámoslos a nuestros amigos a nuestros amigos de un partido político X que podrán poner las autoridades a como les parezca entonces eso también está mal eso también los ciudadanos debemos entender y con eso de que están teniendo miedo que este consejo de participación definitivo les pueda revisar lo actuado ahora tienen una estrategia sistemática para anular el voto se nos está pidiendo que anulemos el voto y con esto tener un argumento para poderle dar de baja a un consejo de participación ciudadana que la peleamos en Montecristo a mí francamente Victoria tú eres muy joven cuando perdimos la moneda yo hacía los cálculos en 1999-2000 tú andabas en 5 años ¿qué edad tenías? no, no ya estaba entrando al colegio estaba terminando la primaria pero yo me... no, no, en 99 sí, tienes razón tienes razón en 2007 andabas en 17 años entonces 7 años atrás eras 10 años pero no es una cosa que no conozca porque uno puede haber sido o sea, yo era una niña quizás ya estaba entrando en la adolescencia pero yo veía como mis papás lloraban porque no les alcanzaba la plata yo veía como mi mamá se desesperaba para ir y... o sea, en ese momento ya éramos dos éramos tres ya estaba mi hermano menor ¿cómo mantener a tres hijos que además estaban estudiando? entonces era muy duro o sea, yo lo sentí no lo vi hacia afuera lo comprendí cuando llego a jubileo comprendí cómo le afectó a nuestros jubilados a nuestros trabajadores pero lo viví al interno de mi casa cómo le golpeó a mis papás ¿de qué barrio de Guayaquil eres? yo he vivido también en Pascuales que es un barrio es una parroquia que está saliendo de Guayaquil pero sí fue duro o sea, fue duro y porque o sea, lo digo porque lo viví lo viví con mis papás o sea, era la desesperación de no tener el dinero para llevarte a la casa yo quería hacer ese contexto Victoria porque para llegar al 99 hemos pasado por unos desastres políticos enormes ¿no? no hay que olvidar que es Maguad el presidente en aquella época y tampoco hay que olvidar que la gente sale a las calles y se le corta el mandato a Maguad pero ya hemos pasado por Alarcón hemos pasado por Bucarán hemos pasado por Sixto Durán-Vallén todo lo que hemos pasado en ese escenario es que desarrolla su actividad política el doctor Julio César Trujillo en esos escenarios y esos escenarios son los de la llamada partidocracia esos son los escenarios de las componendas y entonces a mí no me extraña que hoy el doctor Julio César Trujillo después de haber utilizado al Consejo Transitorio piense eliminarlo porque es parte de su escuela esa es la sensación que yo tengo porque además es un personaje bastante contradictorio yo soy abogada de profesión y una de las cosas que estudiamos en algún momento en Derecho Constitucional era esta esta actuación procesal por el tema de la pichicorte como un organismo internacional llevan a un perito constitucional y este perito constitucional es el señor Trujillo y este perito constitucional dice que la jerarquía de la norma nada puede estar sobre la constitución pero cuando él está en el poder hace trapos nuestra constitución que aprobamos que la forjamos en Montecristo y que la aprobamos en el 2008 pero además de eso pone cualquier resolución administrativa hecha por él sobre una constitución que el pueblo ecuatoriano le dijo que sí no importan las contradicciones con tal de obtener lo que quieren así es entonces vamos viendo que no solo es todo el tramaje que hizo en la historia sino como lo culmina ahora que tiene el poder este señor nunca ha llegado a una elección popular pero sin embargo se atañe y dice que tiene el voto popular por una elección de una consulta popular que la OEA ya la ha tachado como inconstitucional e irregular consulta popular que además no nos dijeron que él iba a presidir ese consejo además de eso porque además se lanza una consulta popular donde se plantea un cambio total para el consejo de participación ciudadana pero tampoco eso nos dice quién nos iba a representar entonces está inconstitucional esta consulta como su designación entonces es todo fue además el primer defensor del pueblo Julio César Trujillo pero lo abandonó ese cargo argumentando que no había suficiente presupuesto para poder desarrollar su labor y luego fue sustituido y como tú bien lo señalabas por elección popular casi no obtuvo nada Julio César Trujillo Victoria pasemos a a a a a la esencia de tus propuestas eres una mujer muy joven ya decíamos 31 años de la lista de mujeres candidatas debes de ser la más joven una de las más jóvenes o una de las más jóvenes de los hombres es Juan Javier Dávalos creo el más el más joven así que el tema de la mujer debe de ser uno de los que más te preocupan ¿qué piensas hacer? ¿en qué en qué temas te vas a jugar? en este específico ¿no? el de las mujeres el crecimiento del feminismo el hartazgo que como sociedad tenemos frente a la violencia de género ¿no? ¿qué planteas tú? para esto lograr llegar a consensos de propuestas con organizaciones sociales el tema de las mujeres fue una de las cosas más rápidas que pudimos conseguir porque en ese momento nuestras mujeres están siendo violentadas nuestras mujeres estamos siendo asesinadas todos los días es un tema que está dentro de la sociedad y que ahora si es sensible quizás antes no lo era entonces veíamos con las organizaciones y decíamos perfecto ¿qué creamos para las mujeres? y hay una ley en este momento que tiene aprobada tiene un año aprobada la ley para la erradicación de la violencia de las mujeres pero es una ley que tiene un año aprobada pero sin embargo no hay nada hecho en esta ley entonces la ley me plantea que hay que cambiar las mallas curriculares para que estos niños niñas y adolescentes puedan romper esa estructura de patriarcado esta estructura de machismo no se lo ha hecho la ley también plantea que tenemos que tener salas de acogidas en el tema de salud para nuestras mujeres maltratadas y aquí la cifra es preocupante porque a nivel nacional solo tenemos 15 salas de salud ¿cómo le garantizas a una mujer que ha sido violentada que pueda acudir a pedir salud en una sala de acogidas si solo hay 15 a nivel nacional cuando la problemática de la violencia de la mujer no solamente son en las provincias grandes donde presumo que están estas 15 salas de acogidas pero además hay 2.500 establecimientos de salud porque en todos no hay salas de acogidas 2.500 establecimientos de salud y solo 15 salas de acogidas y solo 15 salas de acogidas es una cifra totalmente preocupante y nosotros crear un observatorio ciudadano que le pueda preguntar y exigir al gobierno al ente rector de salud en este caso específico para cuándo me entrega la sala de acogidas para cuándo me equipara la cifra y no debe ser una gran inversión que haya que realizar porque tú bien lo dices porque no están en los centros de salud así es tenemos las estructuras pero y por qué no las ubicamos porque quizás no les está importando no le están dando la debida atención pero adicionalmente a eso en el tema de la administración de justicia nosotros buscamos que este observatorio ciudadano genere cero impunidad que la administración de justicia denuncia levantada por las violaciones a nuestras mujeres las agresiones sexuales de nuestros niños niñas y adolescentes sean que tengan un debido proceso y que lleguen a una sentencia justa a una sentencia que me genere justicia como víctima que no y que tengamos además que se entreguen profesionales para esto que tengamos fiscales peritos psicólogos médicos que estén sensibilizados a esta problemática que no se revictimicen a nuestras mujeres que no se les pregunte por qué le cela que no se le pregunte por qué estuvo en ese bar por qué sale a las altas horas de las noches por qué se viste como se viste exacto por qué baila como baila hay que romper esto y este observatorio tiene que crearlo y aquí los medios de comunicación están jugando un papel importante pero un papel importante en contra tenemos portadas de diarios donde dices 20 balazos la mató por la de amor sí vi cuando exhibías esa página y me parece increíble los 20 balazos fueron por amor los celos los celos le hicieron que la mate se murió por amor el amor nos mata las personas que deberían cuidarnos las personas que deberían amarnos nos están matando y el Estado no está haciendo nada y lo más preocupante aquí no es sólo que no se efectivice la ley sino que el año pasado se nos está diciendo todos los días ni una menos del gobierno central se nos está diciendo no más violencia vamos a luchar por nuestros niños vamos a luchar por nuestras niñas pero sin embargo se nos reduce el 90% del presupuesto para que en ese momento nosotros no podamos efectivizar esta ley con qué presupuesto vas a erradicar la violencia con qué presupuesto creas una política pública que cambie esto y lo peor es que el gobierno en los recientes casos de violencia de femicidio se hizo un empate porque en uno de los casos fue un venezolano quien mató a una mujer e hicieron el empate con Venezuela y lo que hicieron fue suscitar la xenofobia o sea peor todavía así es esto no puede pasar nosotros no podemos la violencia no depende de nuestro hermano extranjero la violencia no proviene de una persona ajena a nuestro país la violencia viene del violador del agresor y a ese que combatir eso no tiene nacionalidad y el estado no puede llamarme a mí a la xenofobia que nosotros odiemos a nuestros hermanos y lo peor es que antes del caso de la mujer asesinada por un venezolano pocos días antes eran tres ecuatorianos que habían violado y de eso no se dijo nada claro pero no se dijo nada en contra de nuestros de los violadores y los agresores ecuatorianos pero si se dijo todo en contra de la mujer que porque estaba en ese bar que porque sale a las horas de la noche esas cosas hay que romperlas las mujeres no somos violadas por como nos vestimos o por como hablamos o por como bailamos las mujeres somos violadas porque hay agresores porque hay gente que no tiene en la cabeza que hay que respetar los espacios porque hay violadores porque hay una cultura machista no es el problema de las mujeres nosotros podemos salir a la calle como nos venga en gana vestidas hablar como queremos bailar como queremos expresar lo que queremos y eso no le da el derecho a una persona ajena a mí a agredirme entonces eso hay que romperlo y no es nuestra culpa ahora si es un tema cultural tú eres mujer estás casada tienes pareja sí digo casada fue quizá un equívoco tienes pareja y tienes un hijo Ezequiel ¿cómo lo estás educando Ezequiel? para que en su cotidianidad él sea un verdadero representante de un hombre distinto sabes que yo formo y creo espacios en Ezequiel Ezequiel tiene un año pero estamos creando un espacio en mi esposo que además es feminista lo volvimos feminista creamos eso en él cuando dices lo volvimos ¿quién te ayudó? lo dices en plural nuestro grupo de amigas feministas pero es ¿cómo crear un espacio para tu hijo que no solo llegue desde adentro y le cambie la concepción y no tenga que pensar que tenemos un Ecuador machista sino un espacio igualitario equitativo pero también hay que romper y esto hay que trabajarlo en la casa con nuestros hijos pero también hay que romper en la política del Estado porque a mí de nada me garantiza que yo intente crear una cosa en mi casa cuando tengo un Estado que no me garantiza una política pública que rompa esto en los demás espacios entonces si yo quiero que nuestros hijos en el Ecuador rompan ese esquema de violencia no solo es una cosa individual no solo viene de esa célula colectiva de esta célula individual que se llama familia sino hay que crear una política pública que me garantice a mí que cuando yo saco a mi hijo de mi casa hacia una escuela hacia un espacio público no va a tener agresiones cuando sale una mujer de su casa de su espacio seguro sale a un espacio abierto un espacio público tampoco va a tener una agresión o sea eso tiene que garantizarlo al Estado Ezequiel solo debe jugar con carritos a la pelota y solo debe usar colores azules jamás un color rosado esos estereotipos que también hemos construido en estos roles no Ezequiel tiene algunas cosas para jugar pero no por ejemplo tiene muchas cosas pero entre eso tiene una muñeca o sea hay una muñeca y él la coge la sube en un carro la sube en una pelota la sube en un lego o sea como que juega con ella juega con otras cosas pero la idea es que él entienda que no hay un solo estereotipo para él que es niño él tiene una apertura amplia va a tener una apertura amplia de escoger qué es lo que quiere si a él le gusta un color rosado está bien porque no es un estereotipo que solo los hombres utilizan rosado pues celeste sino rosado o sea cómo cambias eso desde un lenguaje también didáctico cómo rompes eso entonces sé que él tiene en ese momento un año pero cuando vaya creciendo la cosa va a ser creo que más marcada entregarle todo lo que quiere con lo que quiere y le llame la atención jugar Victoria pasemos a otro tema que también he visto que te preocupa y que creo que nos preocupa una buena cantidad de ciudadanos hombres y mujeres aquí en nuestro país porque se ha empezado a hablar de las concesiones de empresas públicas y se tiene en la mira por ejemplo a CNT evidentemente si produce más de 200 millones de utilidades entonces concesionémosla concesionémosla a CNT y por ahí incluso es el colmo del cinismo y de la ignorancia un asesor presidencial dice es que concesionándola vamos a cobrar el impuesto a la renta como que si con eso nos pueden convencer porque impuesto a la renta a 25% pero el otro 75% lo perdemos porque se va a la empresa a la empresa que tendrá el suficiente capital para tomarse CNT y tú has dicho y lo han dicho otros consejeros de más o menos tu línea política que para eso está el consejo para revisar todo este proceso de privatizaciones y concesiones que está haciendo este gobierno y que está a punto yo no sé espero que esto salga pronto en la plataforma ColectiVoz aquí hay un señor de ColectiVoz y depende de él también porque no sé qué va a pasar en los próximos días estamos por cerrar un nuevo convenio a los años con el Fondo Monetario Internacional y ya sabemos lo que eso puede costar política y socialmente al Ecuador eso que está pasando no es nuevo ya lo vivimos eso que está pasando históricamente sabemos que ningún crédito de las multilaterales es gratis y en este momento yo quiero saber y que el Estado me diga a mí cuál es la receta que nos entregaron del FMI qué condiciones nos están poniendo para que nos entreguen este crédito un crédito que además con el crédito anterior que son como 8 mil millones de dólares ya supera el porcentaje que plantea la Constitución o sea que está violándose la Constitución así es pero además bajo qué condiciones para qué va a ser invertido esto entonces ahí llega que la condición ya la estaban creando desde antes de firmar este convenio y el día y el día de ayer se nos decía en una de estas cosillas que nos dice el presidente como flash informativo con ciudadanos hemos firmado con el FMI multilaterales vamos a tener 10 mil millones de dólares chau adiós como gran noticia y con la complicidad de casi todos los medios comerciales porque nos la quieren vender en efecto como una gran noticia pero hay que ir y no tanto o sea hacia atrás de la historia es hace unas semanas cuando ya se nos dijo que queríamos privatizarse en ETA y las empresas públicas nuestras hidroeléctricas cuando yo te digo que crean el camino es porque en estas negociaciones con estas multilaterales ya se les crearon las condiciones y las condiciones siempre han sido subir el IVA subir los combustibles privatizar las empresas públicas y que no hay inversión en salud y educación que el trabajo sea precarizado entonces cuando ya nos pidieron privatizar las empresas públicas ya veníamos ya veíamos lo que se venía entonces privatizar en este momento CNT es simplemente cumplir con una condición de una multilateral del FMI entonces nosotros proponemos hacer un control social a todas las privatizaciones pero no solo las privatizaciones en este momento sino también a estas negociaciones con las multilaterales pero hay otra cosa Victoria y perdón las interrupciones Lenín Moreno le enseñó al país su plan de gobierno cuando se acampaña política y ese plan de gobierno se registró en el Consejo Nacional Electoral porque él tiene que cumplir su plan de gobierno aquel que le ofreció a la gente y en ese plan de gobierno cuando hacía una descripción de lo que era de lo que es el FMI nunca acudiremos al FMI dice Lenín Moreno en aquella época no es mucho tiempo atrás es relativamente poco y no acudiremos al FMI por el costo social que eso tiene por lo que significa frente al empleo porque no vamos a perder un empleo porque todo ecuatoriano ecuatoriana necesita un empleo y están haciendo exactamente lo contrario y eso es un tema más para pedir una revocatoria del mandato que ya se pidió hace un par de días pero mira este tema de las privatizaciones no se puede hacer a espaldas del pueblo no pueden pedirnos a nosotros que privaticemos es más ni siquiera nos están pidiendo simplemente nos informan que hay que privatizar y nos dan una serie de excusas a una empresa en este momento que nos da más de 20 millones de utilidades porque se nos quieren llevar la carne y nos dejan el hueso pregunto yo porque si quieren privatizar pregúntenos consulten y por último Javier si la ciudadanía le dicen consulta popular que quiere que privatice porque es el poder popular el que así lo decide que no se oculte nada que se nos digan las cosas claras que esta privatización responde a una condición de la multilateral que esta privatización que están planteando ahora responde a una receta que se nos ha entregado todo el tiempo ya en el gobierno de Lucio Gutiérrez cuando ella ingresaba la organización estas cosas eran el diario vivir y no podemos volver a ese país a un país entreguista a un país que se entrega por condiciones absurdas y que lo único que nos plantean es subir combustible subir IVA no tener inversión en salud y educación en educación frente a estas condiciones que nos plantea el FMI ya veíamos hace unas semanas con tristeza y dolor que van a volver las escuelas unidocentes o sea yo no quiero volver a eso porque yo tuve que estudiar en una de esas y es horrible porque los estudiantes no podemos aprender nada mis papás tuvieron que hacer el esfuerzo de poder sacarme de una escuela fiscal para llevarme a una escuela particular porque la educación era nula y ahora que tenemos o que pudimos obtener bajo la constitución y bajo un régimen escuelas y educación de calidad y de calidez salud de educación y calidez lo que estamos haciendo es retroceder y eso no lo podemos permitir y ahí es cuando se plantea hacer un control social a todo este tipo de negociaciones de privatización pero llegarás a tiempo digamos que llegas al consejo de participación eres una de las siete consejeras bueno son tres hombres tres mujeres y ya hemos dicho uno de pueblos y nacionalidades ¿llegarán a tiempo como para impedir todas estas estas barbaridades? me temo que no llegaremos a tiempo porque todos lo están haciendo apurados ya el consejo transitorio está levantando todo para terminar de hacer las designaciones y quitarles las competencias al consejo de participación definitivo y que sea en la asamblea la que las haga que no lo vamos a permitir pero adicionalmente a eso en el tema de estas condiciones que nos ha entregado el FMI ya el Estado empezó a abrir los caminos empezó a abrir los caminos para establecer qué es lo que hay que hacer entonces ya empezaron a haber menos inversión en el tema de la educación llegando a las escuelas unidocentes ya tenemos la privatización de CNT que ya están en negociaciones que no nos han dicho y a mí me molesta mucho que los medios de comunicación dicen a nivel nacional la constitución te crea o te presta una seccionalidad y te dice que seccionalmente se lo puede dar a la empresa privada pero acaso a mí como ciudadano o como medio de comunicación que es la labor de ellos les han entregado un informe técnico jurídico donde les digan cuál es el caso de seccionalidad por qué hay que privatizar específicamente CNT por qué buscan privatizar las hidroeléctricas cuando tenemos un discurso de un gobierno que dicen que CNT nunca ha servido para nada tenemos un discurso desde el gobierno central que tenemos hidroeléctricas que no sirve su infraestructura y yo me pregunto como ciudadana entonces ¿de dónde estamos sacando la energía eléctrica que le estamos vendiendo a Colombia? ¿qué estamos buscando a través de Perú poder trazar la línea y llegar hasta Chile para venderle a Chile? ¿de dónde está saliendo esa energía si no sirve para nada? pero además de eso Javier los ciudadanos no somos tontos ninguna empresa privada va a venir a querer concesionar con una empresa que no sirve para nada nos dicen que las hidroeléctricas no sirven que la infraestructura está dañada pero sin embargo lo van a privatizar entonces yo quiero conocer a este empresario bondadoso que me va a venir a reconstruir la hidroeléctrica porque hemos invertido tanto ciudadanos y ciudadanas hemos invertido tanto para generar estas empresas públicas para que los sectores estratégicos sean nuestros para que en este momento en bandeja de plata se los entreguemos a nuestros amigos internacionales con una consecuencia que va a ser evidente el incremento del precio de los servicios así es vamos a tener un incremento pero además esto en relación a las medidas económicas o las condiciones económicas que nos plantea el fondo monetario internacional y eso es importante saber nos oponemos rotundamente a todas esas cosas que están haciendo y todo a espaldas de la ciudadanía no se nos dice que están las negociaciones y además las ocultan sale un emisario del secretario de la presidencia diciendo que es por moral y por ética que hay que realizar todas estas condiciones y eso no es así no podemos ser un país entreguista tenemos también otro tema que me parece eje de la propuesta tuya que es el de la famosa corrupción de la que tanto hemos venido hablando en el Ecuador que yo sostengo que se utilizó como una táctica una estrategia porque creo que ya va adquiriendo ese cariz de estrategia para no hablar de política porque nos pusimos a hablar de corrupción y dejamos a un lado la política para saber si este es un gobierno pro pobre o es un gobierno pro ricos si vamos a profundizar la inversión social o la vamos a dejar a un lado y nos hablaron de la corrupción lo penoso es que no han entregado pruebas contundentes de esa corrupción de la que de la que hablan si vamos a combatir la corrupción Victoria que piensas tú hacer para en efecto combatir la corrupción cuando tú ciudadanizas a un consejo de participación ciudadana y creas una formación en una escuela de formación permanente con los ciudadanos de cómo fiscalizar nuestro país no vas a tener este problema hay que crear con los ciudadanos esta escuela de formación para que los ciudadanos seamos el primer fiscalizador y así lo establece la constitución y cuando hablamos de corrupción no solamente hablamos de lo público también hablamos de lo privado a nosotros no se nos ha planteado una solución real por ejemplo el caso de GEA se nos robaron a cada uno de los ciudadanos una cantidad de dinero que además nosotros teníamos que ir a justificarle a la empresa privada de que no pedimos ese recurso que no pedimos ese servicio que se suponía que ese seguro ese seguro específico que supuestamente y era al revés pero cuando ya hablamos del tema de lo público a nosotros nos preocupa algo y que también pasó esta semana pero recordémosle un poquito el tema GEA porque a veces como nos tienen día a día dándonos otras noticias vamos abandonando las anteriores uno de los involucrados en el tema GEA era un personaje cercanísimo al presidente Lenín Moreno uno de sus secretarios y es ahí donde quizás encontramos la respuesta de por qué se nos puso tantas trabas para la devolución porque no se le hizo o se no se levantó en la fiscalía un proceso porque además era un tema masivo no es que era a un ciudadano a una decena de ciudadanos éramos a miles que se nos robó el dinero de nuestras cuentas sin consultarnos y se nos decía que nosotros habíamos pedido un seguro cuando se entera la ciudadanía que no que esto estaba pasando pero que además no se nos pregunta la respuesta del gobierno fue nula por esta cercanía que plantea una persona muy cercana al presidente y lo que hacen es blindar nuevamente sus acciones y crear que estas cosas se disperse adicionalmente a esto lo más preocupante aquí lo que me parece un atentado contra los ciudadanos es que nos digan a nosotros ok está bien no vimos que usted no me pidió este servicio acérquese ponga la denuncia cuando debe ser al revés porque el ciudadano afectado porque la víctima tiene que ir en ese momento a reclamar y no es la empresa privada la que asume la responsabilidad porque el Estado aquí no interviene porque había alguien cercano a ellos entonces eso no puede pasar no podemos permitir que el poder sea sea contrario a los ciudadanos que tenemos un poder que responda al interés privado a una empresa privada y no solamente hablando de una empresa si esto pasa con GEA cuántas cosas están pasando en el país que tampoco se nos han dicho y eso también hay que revisarlo porque también es corrupción hacer que un funcionario alto cercano a la presidencia de la república blinde las acciones de una empresa privada eso es corrupción y hay que revisarlo ahora poco también hemos tenido y te quisiera preguntar tu opinión el famoso decreto 660 con la creación de estos sectores estratégicos y a través del cual este decreto el presidente reparte la función ejecutiva en 4 o 5 secretarios ¿qué te dice a ti eso? que tenía que haber hecho un decreto donde indicaba que se iba de su puesto si no puedes manejar el país ¿a qué vamos? ¿a qué le atendimos? porque repartir esto lo que se me o sea lo primero que me viene a la mente es le reparto a las 5 personas o a las personas a las que tienen el poder en este momento porque no estamos en una democracia estamos en un espacio de reparto el país está partido por el tema de poderes yo quiero para mí yo quiero para mí para los ciudadanos nada y esto los medios de comunicación no lo sacan dicen cosas o fragmentos pequeños y no en positivo hoy leía un diario y no planteaba la noticia como el presidente de la república está involucrado en estos actos de corrupción estás hablando de ese fondo INA así es que dice en un paraíso fiscal que sale el martes pero no lo ponen así es impresionante como te cambian el titular sino el gobierno desmiente que se le está queriendo imponer que se lo está involucrando en esto porque no dicen las cosas como son porque cambiar la ciudadanía el contexto de las cosas y además sale hoy porque no salió el martes porque no salió el miércoles que la noticia sale a la luz pero y esto nos lleva hacia el día lunes cuando en un estos otros micro informativos de la presidencia de la república se plantea traer una comisión internacional para la lucha contra la corrupción en el país Naciones Unidas y yo me pregunto como ciudadana ¿qué pasa con sus fiscalizadores internos que además son de ellos porque los escogió a dedo el consejo transitorio? Fiscalía Contraloría exactamente también se están peleando entre ellos no están respondiendo al poder como se los había planteado en un pacto previo a su posesión o a su designación que ahora les toca traer a los amigos internacionales para que nos vengan a resolver el tema de la lucha contra la corrupción y oh sorpresa al día siguiente sale esta denuncia hacia el presidente de la república con los casos de INA y estos paraísos fiscales no podemos permitir ciudadanos y ciudadanas que nos quiten la soberanía nosotros estamos convencidos que la participación ciudadana es el único espacio que nos puede llamar a la fiscalización no nos pueden ocultar nada los servidores públicos tenemos la obligación de transparentar y a eso es lo que le estamos apuntando no podemos permitir que estas cosas pasen y una vez que ahora en este en este empeño que tienes de ser parte del consejo de participación ciudadana y que has tenido que lidiar con las políticas del poder electoral que hacer con eso porque también ahí ha habido mucha maña mucha trampa en eso y ahora hemos asistido también a profundas diferencias entre los integrantes del consejo electoral como rearmamos todo eso porque esa también es una función muy importante la ciudadanía tiene que tener garantías de que los procesos que nos convocan a través de nuestro voto decidimos las cosas esos procesos tienen que ser claros transparentes nítidos y hoy tenemos muchas sospechas y sabes que eso no es de ahora es un proceso sistemático ya cambian de forma inicial este consejo transitorio pide cambiar la ley la ley orgánica del consejo de participación ciudadana poniendo dos prohibiciones la primera que no podemos hacer campaña ni proselitismo político y eso evidencia que no podamos entregarle a los ciudadanos una verdadera una verdadera puesta en escena de nuestra trayectoria de nuestras propuestas porque somos ciudadanos de a pie y Victoria de Sintonio no es una persona que ha estado a la luz de la vida política mi trabajo en organizaciones sociales ha sido este trabajo de hormiga este trabajo que crea y fortalece el tejido social entonces muchos de los ciudadanos quizás no conocen el trabajo de Victoria pero adicionalmente a eso crean estas prohibiciones y plantean que solo el consejo nacional electoral puede hacer la difusión de trayectoria en nombres y propuestas de los candidatos pero la primera y la segunda semana en este orden te voy a decir ya hay un primer monitoreo de medios de esta promoción de nombres trayectoria y propuestas de forma equitativa que tiene que hacer el CNE la primera semana hubieron candidatos que tuvieron 11 minutos en televisión yo tuve uno al corte de la semana pasada hay candidatos que tienen 30 minutos en televisión yo tengo 12 entonces ¿a qué le tiene miedo el CNE? ¿por qué el CNE empieza a tener estas diferencias y estos favoritismos con ciertos candidatos? o sea que quieren tener el control para poderlo manipular exacto pero además tenemos un CNE que tiene una pugna todos los días se vienen peleando y están partidos por diferencias y por poder unos le dicen a una que tiene hiperpresidencialismo los otros que no me dejan firmar los contratos y ya tenemos una declaración bastante alarmante que no se van a permitir hacer un escrutinio real y estos ciudadanos y ciudadanas debemos conocerlo el último escrutinio que quieren hacer es el consejo de participación ciudadana a unos candidatos que primero no se les permitía una veduría primero se oponía a que venga la OEA como organismo vedor internacional nosotros no tenemos estructura política una estructura que me permita generar en todos los espacios de votación un control a mi quien me garantiza que el CNE me va a cumplir y me va a ver de forma transparente entonces ya escuchamos a uno de sus vocales indicando de que se está tramando el fraude y por partidos políticos entonces a que le apuntamos a que vamos tenemos un CNE que se vive peleando por pugnas políticas y hay que decirlo así los partidos políticos están dentro del CNE y ellos son los que están apuntando a un fraude y por qué pasa esto porque existimos candidatos y candidatas que nos estamos oponiendo a lo que está pasando en el país existimos candidatos y candidatas que nos estamos oponiendo a que no nos transparenten la información y porque quizá el gobierno teme el 24 el 24 de marzo también vamos a renovar alcaldías prefecturas consejos con S y con C y quizá el gobierno está temiendo el peor escenario un fracaso político de sus candidatos así es pero además a eso a mí hasta me da risa ver cómo han creado una campaña sistemática para que la gente vote nulo han creado una campaña en la que están asustados y nos tienen miedo a qué le tiene miedo el servidor público que está dentro del poder a que nosotros descubramos lo que están haciendo a que se transparenten las cosas a qué le tienen miedo crear una campaña sistemática con medios de comunicación de su lado indicándole a la ciudadanía que tiene que anular el voto por Dios el consejo de participación ciudadana nace en Montecristi lo creamos los ciudadanos para que nuestra voz sea escuchada pero adicionalmente lo ratificamos en las urnas cuando aprobamos esta constitución no podemos permitir ciudadanos y ciudadanos que se nos quiera quitar el consejo de participación ciudadana que es nuestro que nos tiene que garantizar la participación ciudadana que nos tiene que garantizar la fiscalización de cada uno de sus servidores no podemos permitir que esta estrategia sistemática de anular el voto les dé a ellos el argumento para desaparecer el consejo de participación ciudadana esto no lo vamos a permitir tenemos que ser firmes y saber cómo votar no lo vas a permitir pero has venido hablando y nos consta de que se está montando toda una estrategia que les permita burlarse de esta elección ¿qué harás? si ese escenario se da que es el peor escenario pero que no hay que descartarlo ¿qué harás? si ese escenario se presenta en el tema del fraude que es lo que se viene y lo que lo están diciendo abiertamente los medios nosotros vamos a estar firmes y vamos a hacer lo que hemos hecho siempre en la organización social levantar y observar y pararnos y decirle levantar nuestra voz y decirle al gobierno y al poder que nosotros somos los que tenemos el poder aquí que a nosotros son los que nos tienen que rendir cuentas que somos nosotros el pueblo ecuatoriano el que tiene el poder y que a ese tienen que responderle y si hacen el fraude porque a eso es lo que están apuntando porque tienen miedo de que lleguen consejeros y consejeras que hagan una fiscalización real y que designen autoridades probas entonces también los vamos a fiscalizar porque a mí aunque no esté en el consejo de participación ciudadana a mí nadie me puede impedir como ciudadana de a pie que yo haga una fiscalización de lo que es mío que son mis recursos que es mi dinero que es mi patrimonio y mi sector estratégico porque ya con el tema del FMI se está planteando un súper paquetazo estamos planteando un paquetazo a crear las condiciones a generar esta receta a comprar esta receta y darle efectividad a una receta que me da el FMI ciudadanos y ciudadanas no nos engañemos nos están planteando en el FMI seguramente y esto no me lo estoy inventando ya lo vivimos en las cartas e intenciones anteriores alza del IVA alza de gasolinas que ya la hicieron los combustibles ya fueron alzados en sus precios también se viene el tema de lo laboral ya los empresarios privados a los que este gobierno está planteándole toda su apertura está planteando que se congele el salario durante cinco años además ellos mismos están planteando que este salario es excesivo y es el más alto de Latinoamérica y también plantean desde el sector privado que hay que cambiar la modalidad de empleo y con esto lo que están consiguiendo es primero inestabilidad laboral segundo sueldos que no nos alcancen y lo que van a hacer es empobrecer al ciudadano y ciudadano y en estas condiciones en las que nos plantean desde el mismo gobierno y nos dicen para qué es este préstamo de 10 mil millones 10 mil millones perdón de estos 10 mil millones de dólares se nos plantea que sí que van a revisar qué está pasando con la inversión pero también nos dicen que le van a apostar a los pobres del país y no es que le van a apostar a los pobres que existimos le van a apostar a los pobres que vamos a ser empobrecidos a los ciudadanos que vamos a ser empobrecidos con esta receta del FMI o sea Victoria ya sabemos ya lo dijimos que una cosa nos dijo este gobierno en su plan de gobierno en la campaña electoral y estaba obligado a intentar cumplir ese plan de gobierno y no lo está haciendo porque está haciendo exactamente lo contrario de lo que decía en su plan parecería ser entonces Victoria que el camino es una constituyente ves en el horizonte esa posibilidad en tu accionar político cómo llegar a él a ese camino el de nuevamente convocar a una constituyente en la sociedad ecuatoriana ese camino ya lo tuvimos como una primera opción hace unos años y ese camino fue la construcción de una patria un Ecuador que estaba totalmente desestabilizado un Ecuador empobrecido un Ecuador que tenía una partidocracia que no nos dejaba avanzar si el camino ya lo tuvimos hace muchos años y lo logramos y pudimos concretar una constituyente pudimos concretar que las autoridades se renueven por lo que la ciudadanía plantea ese no es un camino irreal no es un camino alejado y no es un camino que nos hemos inventado ya pasó y lo vamos a si la ciudadanía ese es el camino que quiere entonces a eso vamos a llegar lancemos una consulta popular para ver si la ciudadanía necesita una asamblea constituyente reformular todo no podemos permitir que se nos sigan planteando estas medidas económicas medidas económicas que nos llevan a empobrecer el país pero además medidas económicas que se hacen a espaldas del pueblo ciudadano medidas económicas que nos lanzan super paquetazos que nos lanzan en este momento condiciones para empobrecernos y eso no se hace con transparencia todos lo están haciendo con corrupción un Estado un gobierno central que le tiene miedo a la fiscalización de los ciudadanos y ciudadanos le tienen miedo a los ciudadanos porque los ciudadanos no le tienen miedo y eso hay que tenerlo claro nuestro poder ya hemos hecho estos ejercicios de democracia y ya le hemos demostrado al gobierno que nosotros podemos y podemos levantar nuestra voz y establecer lo que es mejor para nuestra patria porque nosotros creamos y levantamos esos caminos desde nuestras percepciones desde nuestras realidades y es así como se construye la participación ciudadana se construye de una lucha social que crea y genera propuestas para que hay un cambio en la sociedad para crear una política pública de un joven que no tiene trabajo para crear una política pública para los trabajadores en mejores condiciones crear una política pública de salud que me plantee qué voy a hacer como Estado para el tema de violaciones contra nuestras mujeres niños, niñas y adolescentes qué voy a hacer como Estado para la problemática de consumo de drogas que tenemos qué voy a hacer como Estado para la inversión de educación cómo yo le garantizo a un joven que va a poder acceder a la educación superior cómo le garantizo yo a una madre a un padre a una sociedad como tal que va a tener un mejor futuro y una estabilidad en su país y una estabilidad sin violencia una estabilidad sin corrupción una estabilidad transparente un Ecuador así es el que necesitamos y tenemos que recuperar esto compañeros y compañeras no hay cómo queda queda más o menos un mes más de campaña aunque es una campaña muy menoscabada porque el CNE diseñó esto para que no se pueda hacer prácticamente campaña quiere decir esto que todavía tienes que hacer un recorrido como si fueses un atleta que se prepara para una competición hay fondo todavía hay resistencia para aguantar todo lo que se viene si no existe la resistencia tenemos que sacarla de cualquier lugar ciudadanos y ciudadanos yo estoy entregando todo de mí y no sólo por querer llegar a un espacio donde podamos recuperar esa participación ciudadana donde podamos recuperar la institucionalidad sino porque estoy convencida de que la participación ciudadana es la única herramienta para crear una democracia participativa y real no estamos ya para democracias representativas no estamos para que nos digan lo que tenemos que hacer estamos para levantarnos y decir qué es lo que necesitamos necesitamos un Ecuador diferente y este 24 de marzo tenemos esa oportunidad vamos a tener tres papeletas adicionales a las seccionales la primera papeleta que vamos a tener es de pueblos y nacionalidades donde tenemos que elegir a uno o una de sus candidatas una papeleta de hombres donde podemos elegir hasta tres de sus candidatos y una papeleta de mujeres donde podemos elegir hasta tres de sus candidatos y esto es importante lo que estás diciendo porque si podemos elegir tres papeletas de hombres tres papeletas de mujeres lo que quiere decir que podemos escoger en esas tres papeletas de hombres uno dos o tres si escogemos cuatro hemos anulado el voto así que con cuidado podemos elegir uno y ese voto es válido porque podemos escoger uno de tres lo mismo con mujeres así que la gente el 24 de marzo es una es un ejercicio complejo porque vamos a recibir un montón de papeletas porque también hay que alcaldes prefectos consejeros juntas parroquiales entonces va a ser un montón de papeletas pero el pueblo es inteligente ya lo ha hecho otras veces y cuando calculan que será diez minutos por ciudadano mentira lo hacemos bastante rápido pero hay que hacerlo con mucho cuidado para no anular los votos sí no permitirles esta campaña absurda de anulación de votos crear un argumento para desaparecer un consejo de participación que peleamos en Montecristi y que es nuestro entonces hay que apuntarle a eso no solamente es defender una candidatura en este momento es defender la constitución y a eso ciudadanos y ciudadanas es lo que vamos a apuntar acuérdese la gente tú estuviste ahí que en Montecristi entre otras cosas se acabó con la tercerización laboral y ahora con la vuelta del fondo monetario que nos lo quieren vender como una buena noticia que en el fondo es una mala noticia se volverá al tema de la tercerización ¿lo quiere eso permitir la gente? ¿lo vas a permitir tú? eso no podemos retroceder la constitución que nosotros planteamos en ese momento era una constitución que daba una solución en la problemática del país una constitución tan bien hecha y no digo solamente por la calidad que pudimos tener de asambleístas sino que fue una constitución hecha por los ciudadanos y ciudadanas porque todos todos los días en Montecristi había gente y no había gente paseando había gente debatiendo y proponiendo era increíble ver en Montecristi cómo entraban y salían organizaciones de mujeres de hombres de jóvenes de trabajadores y no solo organizaciones de izquierda como se quiere plantear en algún momento había grupos de derecha había grupos de empresas de empresarios privados había grupos de trabajadores del sector de la economía popular y solidaria es una constitución que nos llevó a recoger todas las propuestas de un país y a eso es lo que hay que defender porque no solamente vamos a defender una constitución que está para un solo sector es para una constitución que la creó un país para esa madre de familia que también en algún momento consiguió mejor educación para sus hijos y bienestar también para ella familias que pudieron beneficiarse con la política pública que sale a raíz de la constitución eso es lo que hay que defender una constitución que creamos nosotros un primer ejercicio de democracia real y que lo tuvimos con esa primera asamblea constituyente no sé si lo tuvieron antes yo como joven es el primer ejercicio y por eso me enamoré de esta participación de crear y construir eso lo dimos al principio un pequeño dato la del 88 se cerró en un cuartel la de Montecristi fue ahí en Montecristi la tierra de Alfaro con la concurrencia de ríos de personas que iban a Montecristi desearte suerte Victoria hasta un mes más y por supuesto el 24 de marzo y que no nos virlen todas estas esperanzas que no se burlen de estos procesos así es este 24 de marzo los ciudadanos estamos llamados a cambiar el futuro del país y vamos yo estoy segurísima que vamos a tener una victoria de la patria una victoria del país entonces los invitamos a votar con conciencia tener esta información de cuántas papeletas vamos a recibir y votar por una constitución y defender esa constitución ciudadanos y ciudadanas gracias Victoria gracias a ti por habernos recibido Victoria de Sintonio aquí en Palabra Suelta no lo olvide 24 de marzo es este proceso electoral al que hemos sido convocados y que la plataforma colectivo Palabra Suelta lo asume como una tarea como una obligación como un deber abrir los espacios porque si no con las políticas de los medios comerciales todo va a quedar encriptado y tenemos que abrir levantar esos códigos a usted como siempre le agradecemos la compañía pasenlo y